Vale, vamos a ver quién tenemos disponible. XCOM. XCOM. Y puede que haya un ovni esperándonos. Ah, vale. Marco se está recuperando voluntad. ¿12 días? Pero si está en verde. Bueno, él sabrá. Pero me han preguntado si puedo poner los motes ya. Y... no estoy seguro. Mierda, aparentemente una vez que llegue a Teniente sí que puedo poner motes. Pues quien quiera motes que lo diga en el live stream. Porque si no voy a tener que ponerme a buscar. Y a lo mejor... hoy no me apetece. Esto me parece muy ofensivo. Ahora me van a desmonetizar YouTube. Aunque honestamente no estoy monetizando YouTube. Pero da igual. Muy mal me parece. Baneados todos. Así que eso. No tengo personaje, una pena. Podrías tener un personaje. Pero es gente que hemos enviado literalmente a morir. Liderados por mí. Porque son perfeccionistas y odiamos a los perfeccionistas. Eh... pues eso. ¿Qué es más ofensivo? ¿Gitano o murciano? Murciano. Definitivamente. Nos roban el agua. Eh... pues eso. ¿Qué vamos a golismear en el mapa del mundo? No recuerdo qué hicimos el último día. Estábamos buscando un ingeniero. Pues vale. No me dijo nada pendiente, ¿verdad? No estaremos haciendo la típica de no ir a ninguna misión. No. Parece que está todo mirar. Esto mola mucho. Luego verlo en YouTube... ¡Uuuuuh! La cámara sal... que se vuelva loca. Eso ayuda mucho a ver. Es una experiencia de visualización. 3.0. Cojonuda, vamos. Pero eso. Que creo que no se me olvida nada. Sí. Me estaba guardando lo que vienen siendo las aleaciones. Tengo 90. Pero aún así creo que debería dejar no construir nada. Porque por ahora vamos bien. Hasta que no podamos investigar las armas con un poco de suerte. Porque es que las aleaciones nos faltan. ¿Cuándo he conseguido 90? ¿No tenía 60? ¡Uuuh! Fuera de ahí. ¡Quita! Odio cuando aparece por ahí de la espesura. Sí, el ovni que acabamos con él no era definitivamente este ovni. Pero bueno. Ah, el avestión de hoy no va a durar mucho tiempo, por cierto. Que tengo que preparar las cosas porque no tengo que colocar ni la Play 4. Ni la capturadora que la guardé. Yo tengo confiado diciendo Ah, sí, ya no voy a jugar nada en consola. Seguramente en una temporada. Y no sé dónde la he guardado. Así que como va a haber salir Crusting Racing dentro de dos días. Tengo que sacar las cosas. Así que si no lo preparo ya, no lo dejo preparado. Pero el ovni está en mi culo. No se lo digáis a nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Quién está disponible para una misión de emergencia? Fuera de ahí. Ah, fusil tecnómico. Ok. ¡Uf! Vale, que es el fin de mes. No me des estos sustos, calvo. Joder, digo, más misiones. No. No tan rápido. Dejarme respirar. Que estamos construyendo la energía, por fin. Vamos a ver, mira, tenemos dos elegidillos. ¡Uuuh! Hay que empezar a ir a por el brujo ya a tope. No sé qué rango me pedirá la tercer nivel de búsqueda, pero espero que... Tenemos nuevas cosas que poner. Tenemos datos. Podemos revelar el evento. ¡Otra vez! Pero si esto lo contrarresté. Pero si esto lo he contrarrestado ya, ¿será posible? ¿Esto es una conspiración? Pero gorda. Oye, esto... ¿Hemos vuelto atrás en el tiempo? Esto ya lo he vivido. Son las mismas. Los alienígenas mejoran sus procedimientos de respuesta a las amenazas, lo cual garantiza refuerzos en todas las operaciones durante un mes. Es más probable que los elegidos aparezcan en el combate y el mercado negro de nuevo. He cargado la partida que era, ¿verdad? Esto es absurdo. Sí, porque... No habrá más órdenes, comandante. Solo esperamos a que usted diga. Si no, no está... ¿No habría aparecido el elegido de los... Del francotirador? Esto es tamañadísimo. Hay que volver a contrarrestar el evento del... Del mercado negro. Puntos débiles. Cuadre que esto me gustaría. Pero no por ahora... No todavía. Aún no penetro armadura. Así que esto todavía no me vale de nada. Pero esto es para la larga. Lo que no sabemos si el OVNI vendrá y nos joderá. Quédate conmigo, estrentador. Y maquinaria pesada esto ya no me hace falta. Porque ya hemos excavado. Lo que estamos haciendo es construir ahora. Ya excavar que tarde el tiempo que quiera. Podemos... Más objetos de botín empieza a ser tentador. O que el mercado negro me pague más. Porque tengo que vender baldeas bayonetas, ¿no? Tiempos de investigación. Tiempos de investigación va a ser, yo creo. Ala. Y por fin vamos a empezar a aumentar la amistad con este grupo. Ir a por los elegidos. Y por fin podré poner más cosas. Pero me interesaría también... Bajo mano, seguramente. Ya que no quiero que me quiten el mercado negro. Transmitiré sus órdenes. Y eso. Tenemos ingeniero. La pregunta es... ¿Tenemos agujero? No. Nueve días para el red de energía. Esto a lo mejor ha aumentado el tiempo que tardaba en excavarse. Me da igual. Tenemos dinero. No tenemos aleaciones. Tenemos un ingeniero rascándose la minga. Y luego ya veremos qué hacemos. Porque el taller a lo mejor lo aumento. El campo de pruebas que estábamos haciendo. Explosivos avanzados. Bien. Lo apruebo. ¿Tú estabas haciendo algo? No. Decía que te iba a sacar a cavar agujeros también, ¿eh? Pero no lo hice. No lo llegué a hacer nunca. Bueno. Supongo que... Esto es que no lo voy a usar. Supongo que no hay nada súper importante que hacer. Esto es para el Spark. Que tendremos dentro de un millón de años. El cuchillo escondido. Mi clase de héroe no la utiliza. El rifle de Gauss de Advent creo que es la escopeta. Ah, no. Este es el fusil de francotirador de Advent. Que el... El... Rifle no parece muy largo. Pero bueno. Va a ser un rifle fusil de francotirador. Guardián de la sombra... Espérate un momento. Hice... El lanzador de rayos magnéticos no lo hice, ¿verdad? Son 10 aleaciones. 10 aleaciones creo que puedo pasar de ellas. Porque esto va a ser muy bueno para... Para Archie. El guardián de la sombra ha mejorado. Me lo estoy pensando porque... Hombre, el... El francotirador de Advent creo que sí que me lo puedo permitir. También. Porque solo cuesta 3 aleaciones alienígenas. Y tenemos varios francotiradores. Tenemos francotirador y tenemos un Spec Ops que le he dado por utilizar el rifle de francotirador. Entonces... Ahora, el guardián de la sombra... Tengo la duda. Esto... El cerebro del códice no puedo... No puedo librarme de él. Porque lo necesitaremos por historia. Y no sé cuándo me podrá salir el siguiente códice. Ahora. He abierto las puertas a que aparezcan mejores enemigos. Ya que... He... Matado al primer códice. Que es una cosa que siempre que hago en XCOM me gusta dejarlo, siempre retrasarlo, pa' luego, pa' luego, pa' luego. Pero he abierto un poco las puertas a que empiecen a salir enemigos nuevos de nuevo. Así que esperar... Códices en las misiones. Esperar seguramente arcontes. Y ya veremos si nos aparece el otro. ¿Cómo se llama? El de la pecera en la cabeza. Lo he olvidado. Bueno, da igual. Si a lo mejor viene el OVNI antes que todo eso. Estamos pensando en si hacer o no. Cuatro aleaciones alienígenas. Podríamos hacer el amplificador si avanzado. Y yo creo que ya. Mira, ¿hice un Grenlin de Advent? Espero que sí, porque están muy chulos. Déjame golizmear una cosa. ¿No he hecho un Grenlin Mark II de Advent? Jo, es que molan un puñado. Pero creo que no me hacen falta más Grenlins. Pero es que la forma mola a un huevo. Son exactamente igual que todos los Grenlins, pero... ¿Cuestan recursos? Hay demasiados objetos. Y las cimitarras magnéticas siguen sin funcionar. Y cuestan aleaciones aún encima. Manda huevos. Gasté diez aleaciones en eso. Para no hacer nada. Las cimitarras súper buguean, macho. Menos mal que no le pasa lo mismo a los... Drones... O sea, los... Sí, a los... El lanzagranadas avanzado de Advent también está chulo. Es negro. Es más elegante. Pega con todo. Te lo juro, no lo he soñado. Había un Grenlin Mark II de Advent. Pero no lo encuentro. Lo de bisoñas. No me han dado para hacerlo. Tengo que hacer otra investigación distinta. Usualmente, una vez que haces... Así funcionan los objetos de Advent. Una vez que haces el normal magnético, te dan la alternativa. Incluyendo los Grenlins. Yo he visto un Grenlin de Advent. Pero... No lo veo. Me habré vuelto loco ignorarlo. ¿Estará en objetos en lugar de armas por algún motivo? Ahora sí. Granadas de plasma... Hay un problema. Si quiero más, tengo que construirlas. Ya construí una más. Pero... Me harían falta más. Dos aleaciones, dos cristales. Tenemos 73. 70. Ese es mi límite. Ya no voy a construir más cosas. Habrá sido un sueño, ¿no? Sí, lo he soñado. ¿Qué tenemos? Operaciones de guerrilla no me importa. Suministros... Tengo bastantes. Aparte, tengo aquí. Pues que se reciclen... Dos de suministros. Mira que no me podían dar cosas en el mapa del mundo que me dan suministros. Luego me faltarán y me quejaré, ya lo veréis. Pero bueno, mientras tanto... Voy a por estos que están más cerca. La operación de guerrilla es una misión que hacer. Ahora mismo ni me interesa hacerla. Pero hay posibilidades de que a lo mejor pudiérame dar... Cosas. ¡Ey! Aleaciones. Que ahora mismo, ya digo, las aleaciones... Ha pasado el mes, hay que visitar el mercado negro. Que no me lo recordáis, maldita sea. Traje de Arconte. Esto puede ser interesante. No sé qué hace. Vamos a golismear. Y mientras que el segundo laboratorio se ponga a investigar alguna cosa rara. Me he planteado a ver cuánto tardan en hacer los trajes, pero... Tú a lo tuyo. Ahora. A buenas horas. Esto es un mod que pone a la gente el traje del XCOM antiguo. No sé si os habéis fijado. Del Enemy Unknown. Y Enemy Within. En fin. Pero a veces cuando haces zoom la gente no ha cargado el traje todavía. Y es bizarro. 48 días para la armadura potenciada. Pensaba una cosa. Si voy a poner a... Si voy a poner... A Taigan a hacer los fusiles de plasma. Que lo voy a poner a hacer los fusiles de plasma en cuanto pueda. 48 días tampoco es tanto, 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 ¿eh? Puedo poner a estos ya a hacer su historia. Porque Taigan con la tontería... Enseguida... Se pone... Uy... Inspiración no sé cuántos. Y no hace nada. El desgraciado. Con esto estamos seguros de que lo van a hacer. No sabemos cuándo. Pero lo van a hacer. Dentro de 48 días sí que sabemos cuánto. Sabemos que va a tardar mucho tiempo. Pero eventualmente lo investigarán. Así que yo creo que merece la pena. Luego estas autorsias se las dejaré a Taigan. Con un poco de suerte alguna de estas estará en... De estas que tardan menos tiempo. Pero las armaduras ya están en la cola. Las armas sin embargo sí que se las voy a dejar a Taigan. Porque como... Construcción de la cámara psiónica... Yo creo que ha sido una tecnología inspirada. Dudo que me vuelva a dar otra tecnología inspirada. Después de la primera tecnología inspirada. Así que las armas vienen ya. Las armas están viniendo. Y por ahora ya está. ¿Qué habrá pasado con ese... Grenlin de Append? Lanzado de rayos magnéticos no es mala cosa. Fuera de aquí. Que tengo que moverme. No me veas. Está encima mío. No puede no verme. Me voy a chocar contra él. Estúpido ovni. ¿Aleaciones? Aleaciones. Vaya por Dios. ¡Hala, qué caro! Esto me hubiera venido bien, pero... ¡Hala, qué caro! Otro ingeniero. Tentador, pero cuesta súper caro. Tengo mil suministros. Esta vez me voy a ahorrar los datos. Pero sí, hay aleaciones. Merece la pena. 100% merece la pena. Ahora a lo mejor podemos hacer nuevas investigaciones y cosas. Los cristales de Elerio, digo que... No se han sumado todavía las aleaciones. No te creas que me quedan tampoco tantos cristales de Elerio, ¿eh? Me estoy planteando los pros y los contras. Por ahora no puedo hacer nuevos contactos. Pero dentro de poco podré hacer nuevos contactos. Tampoco quiero gastar muchísimos datos. No me quiero arriesgar. Nos quedan 160 datos. Voy a pasar de los suministros. Porque luego tendré que contactar con zonas muy rápidamente. Una vez que pueda construir la instalación de comunicación. Pero nos quedamos así. Ah, una cosa. Vender. Sé que tengo... Bayonetas. No sé dónde, pero las tengo. Esta vez las encontraré y las venderé. No necesito estos purificadores. ¿Dónde están mis bayonetas? Recuerdo haber cogido. No las vendí ya, ¿verdad? ¡Ajá! Os encontré. ¿Ves? ¿Ves? Mira, he sacado 200 pelas, más o menos, del mercado negro. No pasa nada. Tengo 1300 dineros. 1400 si te pones. Así que eso no debería ser un problema. El problema es todo lo demás. Solo tengo 71 aleaciones, de todas maneras. No es mucho. Y además, si queréis suministros, es literalmente la única caja que me ha quedado viva aquí en el suelo. Así que a por ella. ¿Cómo una mayoneta vale más que más cosas? Chucky, sí. Los precios están un poco desnivelados, pero yo creo que ese es el precio que venía en el mall. Esto es muy rico. No hacen brazos de los dioses. ¡Calla! Oh, yeah. Eso es bueno. ¡Ah! ¡Oh, wow! No recordaba que esto era una cosa que existía. Ahora, podemos poner un lanzagranadas como de tercer nivel, digamos, a nuestros rifles. Es mejor que mis lanzagranadas normales esa cosa. Cuesta movilidad y puntería de reacción, pero da igual. Hemos mejorado todas las bombas, aunque no tenemos la mayoría de ellas. Y el nuevo proyecto disponible, este es otro mod, granadas de rango 3. ¿Utilizan la diferente munición? Pues a lo mejor. Eso es interesante. ¿Cuánto me cuesta? ¡40 aleaciones! ¡Estás loco! Tres núcleos de Ilerio, 350 suministros, 40 aleaciones alienígenas y 45 cristales de Ilerio. Me estás tomando el pelo. Ahora. Esto mete unos pepinazos importantes. Vamos a pasar de granadas de mierda a granadas de rango 3 en 7 días. Es que estos son granadas de rango 3. Estos son hostias como panes. Esto mejora todas mis granadas, por cierto. No sé si los Kotel Molotov entran dentro de eso. Imagino que no. Pero aún así. Estos son granadas de rango 3. Es mejor que mis armas. Es muy caro. Pero ya estoy investigando. O sea que ya me he gastado 10 para investigar los trajes. Las armas costaba... Esto tengo que consultarlo con Tygan. Tygan. 15 aleaciones. Necesito 15 aleaciones. Nada más, ¿verdad? Y luego habrá que construirlas. 15 cristales de Ilerio. Vale. Sabiendo eso... Me lo puedo permitir. Ahora, los 3 núcleos de Ilerio duele bastante también. Pero 40 aleaciones. Por Dios, que hemos sido pobres de aleaciones hasta hace nada. Lo necesito en mi cuerpo eso. Luego podemos crear nuestros propios... Ah, no, mirar. Mirar, 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 mirar. Esta es la otra cosa. Ahora que investigamos el Ilerio, este mod está muy chulo. Podemos darle energía a la nave. Extra. Gastando un núcleo de Ilerio y 20 suministros. Lo cual ahora mismo no necesito. Lo cual ahora mismo no necesito porque ya por fin voy a crear la instalación. Pero lo hubiera necesitado hasta hace poco. Lástima que Ilerio lo investigue muy tarde. Pero puede que esto en el futuro me valga. Es energía gratis. Solo que cuesta un núcleo de Ilerio. Ahora, puedo crear mis propios núcleos de Ilerio con suministros, cristales y aleaciones. Así que por ahí puedo conseguir energía ilimitada. Lo único que necesito, aleaciones. Como siempre, que es lo que siempre me va a faltar. Pero vamos a ordenar las cosas. ¿Queremos antes el protocolo de pantalla azul? ¿O bombas nucelares? Yo creo que bombas nucelares. Aunque imagino que empezarán a venir más robots ahora. Hay que mejorar esta instalación también. Esto tarda muchísimo. Tenemos 100 días de trabajo. ¡Ey! Hay gente que no está en el bar. Importante. Uy, esas granadas me darían la confianza que necesito para la victoria. Y por curiosidad, solo por curiosidad, ¿cuánto cuesta el tercer nivel de lanzagranadas este? Del infierno, porque puede liarse, pardísima. ¡Ah, mira! Hay amplificador siónico de Advent. ¿Por qué no están mis Gremlins? No sé qué ha pasado con los Gremlins. Esto. ¡Cero núcleos de Ilerio! Mira, me gustaba ese precio. ¡100 suministros! ¡20 aleaciones alienígenas! ¡10 cristales! ¿Por qué aparecen cero núcleos de Ilerio? ¿Será porque se podrá configurar el precio en el INI o algo para ponerle que cueste algún núcleo de Ilerio también crearlos? ¡20 aleaciones! No puedo permitírmelo. ¡10 cristales de Ilerio sí! Pero los Gremlins de Upen son los padres. Macho, yo lo vi, estoy seguro de ello. No estoy loco. Luego tengo que poder vender algún arma vieja también, si se da el caso. O sea, yo lo use. Bueno, lo que sea. Vamos a lo que íbamos. Por cierto, queda un día para la investigación de Taigan. Ahí está. El cifrado alienígena también lo voy necesitando. A lo mejor el cifrado alienígena es lo que me da los Gremlins de Advent. No sé. O la autopsia de alguno de estos otros mamarrachos. 23 días contra 5 días. Pero ya digo, luego puede haber alguna investigación. Prefiero el plasma. Plasma. Dije que iba a hacer plasma y las armaduras a la vez. Y vamos a hacer esas cosas. Ya investigaremos las cosas importantes luego. Ahora mismo necesitamos más Cataplum Flum Flum que nos persigue un OVNI. Hablando de eso... Estas maniobras evasivas no valen de nada. Estas maniobras evasivas son de mentira. Este OVNI está garantizado que nos pilla. Puto evento oscuro que no pude contrarrestar. Lo sabía yo que... Aquí está Johnny. La partida se puede acabar aquí perfectamente. Intentaré que no. Pero puede salir enemigos chungos. Y no sé si elijo a mi equipo. Si elijo a mi equipo, ¿verdad? Vamos a ver esto porque... Esto podría terminar aquí. Un momento. No acepta la transferencia. Interfaz lista. El sistema está anulando... ¡Chem! Vale. Y murieron todos. Fin. En realidad al final sí que lo he saltado. Da igual. Tenemos que empezar la misión. Ay Dios, es verdad. ¿Sabéis una cosa? En esta misión solo puedo traer a seis. ¿Puedo traer a soldados heridos? No, si ya... Ya te vale. Luego salen refuerzos. Pero... Recuperando voluntad. ¿Qué da uno de voluntad? Sal allí. Tú no querías mote. Pues te toca morir. Médico. Necesaríamos un médico. Necesaríamos a alguien que se infiltre. Y granadas. Así que una de las parejas está clara. Romerales. Dime qué tienes. Es que peligro... O sea, lo de... ¿La samurai cómo va? Porque la samurai sí que tiene... Lo que pasa es que no tiene pareja. Si pudiera salir por su propia cuenta... Está equipada, por lo menos. Pero es que la samurai tiene tormenta de espadas. Tormenta de espadas nos va a hacer un grandísimo trabajo aquí. La pistola dorada tampoco... Digas... También se apreciaría. Pero es que trae... Puedo traer a muy poca gente. Recuperando voluntad cuatro días. Estás en nada. Estás... Disponible. No mientas. Vale. Señores, esto se va a la mierda. ¿Qué tenemos? La granada de hielo. Bien. Volar. Bien. Se me olvidó ver a ver cómo era el traje. Que se podía hacer nuevo. El traje de Arconte. Tú. Tengo un amplificador sí mejorado. Ahí lo llevas. Este brindaje no me gusta. Alguien te va a dar el suyo. Y lo mismo digo. Ah, una cosa que sí que vamos a hacer. Tienes el lanzagranadas avanzado. Bien por ti. Estas granadas están anticuadas. Oye, a mí me faltan... Se suponía que... Teníamos dos granadas de plasma. Alguien tiene una granada que le den por culo. Desequipar a todo el mundo. ¡Ay, no! Porque la gente que venga con refuerzos va a venir con mierda. ¡Ups! Tenía que haber buscado uno por uno. Bueno. Pues no pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a hacer una cosa. Vamos a tardar un huevo en empezar esta misión. Pero voy a tener que equipar a todos los soldados de la retaguardia también. Voy a equipar a este pelotón con lo mejor que tenga. Si pudiera ser el de fuego para ti. Y voy a tener que ir equipando a los que vengan después. Pero necesito mis mejores armas en el primer pelotón. Incluyendo... El cañón magnético para ti. De color rosa porque es de prestado. Pero bueno. Tú estás bien. Un blindaje para este hombre. ¡Uh! Tengo un traje de araña. Espérate. Lo que pasa es que seguramente esto se va a tener que desequipar. Porque vienen con una ranura menos. Traje de araña para ti. ¿Por qué el traje de araña es más grande que el otro? Bueno, no importa. Vale. Necesitaría más Celatids. Tengo uno... Tengo un Celatid en esta composición. Esta misión es destruir una cosa y evacuar. Efectivamente. Mi plan es... Mandar a Conchi. A ver si pudiera infiltrarse. Y pegarle a la cosa esa por la espalda y irnos. Es una idea. La otra es abrirme paso a granadazos. Tenemos curas. A ver. Tenemos el... El Fulton. Sin embargo, vas a tener un Celatid tú. Voy a cambiar el Fulton por Celatid. Aquí no nos vamos. Aquí morimos por la patria. Ah, un momento. He cometido un pequeño error. ¿Dónde están las granadas normales? Mira lo que sea. Las granadas las voy a poner, la de plasma, en la granula de granadas de verdad. Porque así se duplica. Y aquí ponte una granada normal. ¿Qué ha ocurrido con las granadas normales? Al equipar las granadas de plasma, ¿desaparecen las normales? Porque técnicamente deberían sustituirlas. Podría ser. Necesito una granada. Hombre, le puedo poner, aunque sea otra granada distinta. Un cóctel molotov también, que tirarás normal y ya está. Yo qué sé. Pero el caso es tener tres granadas, porque esto cuenta como tres granadas de plasma. Ya que esta se duplica. Ok, vestimenta para ti también. Y ahora, vamos a empezar a trabajar con los refuerzos. Tenemos botiquín, que este botiquín debería curar un huevo. El steam, el... Vale. Dos, dos... Hielo... Habría que usar el hielo ese. Vale. Señores, os he desequipado a todos. Mis disculpas. Pero había que hacerlo. Tomo una pistola de oro. Tomo una pistola magnética. Tomo un depredador. Creo que... La arma... Sí. Usualmente los refuerzos van a llegar de arriba a abajo, que yo sepa. De más rango a menos rango, o eso espero. Así que los primeros agentes va a ser la gente que va a venir de refuerzo casi seguro. Toma una munición guay. Trajes ya no me quedan. Pero... Armadura tienes, ¿verdad? Sí. Trae otro celadito, aunque sea de rango 1. Y mi armadura, te la he puesto. ¿Verdad? Lo que yo decía, te la he puesto. ¿No lo ves? Ahí la tienes, hijo mío. No se me había olvidado. Es mentira. Podría ponerte un guardián de las sombras tonterías. Una gilipollas muy grande. Podría ponerte un escudo mental por si las moscas. Dudo que venga elegido a esta misión. Pero quién sabe. Tal vez un cóctel molotov más fuego siempre es más. Mejor la cegadora. La cegadora es importante. Vale. Ya está. Ahora seguir equipando a la gente de arriba a abajo. Grenlin. Mark 2. ¿Por qué tengo 3? ¿Cuándo he creado yo 3 Grenlins? ¿No he creado solo 2? ¿Y dónde está mi Grenlin de Advent? Toma placas cerámicas. Bueno, para empezar, toma la armadura. El pincho no estaría mal para la bonificación de pirateo. Pero ya digo, no supercontamos con esa bonificación de pirateo. No confíes en la bonificación de pirateo, que es traicionera. Podemos ponerte munición. Podemos ponerte arma, que es más importante. Y tenemos para ti un rifle de pulsos. Es más, era el tuyo. Vestimentas no me quedan. Archie tiene heridas leves, pero técnicamente se le permite venir a esta misión y seguramente el propio juego lo traiga. Así que, armadura de depredador. Tu nuevo y reluciente lanzador de rayos magnéticos. Mira lo que bonito es. No le he podido colorear, pero te aguantas. Tu escudo. Tus placas cerámicas. Tu munición. Podría ser útil. Y... Tu escopeta recortada ligeramente mejor al máximo. Arreando. Ojalá llegue a sacar a esta tía también, porque esta puede liar la parda. Hacha iónica. El otro hacha. Podría ponerte el escudo mental, ya que no tiene dueño. Y una bomba de humo, porque... No, tú te voy a poner el... Fulton... ¿Por qué no? A lo mejor hay que extraer a alguien. Dos hallas. Claro que sí. Pero de este tipo, del otro no. Porque una está ocupada. Siguiente. Yo digo que... Hasta Lobo, o puede que hasta Lúcer, lleguemos. Más abajo... Imagino que no. Romelare sigo viéndolo sin colores, ¿verdad? Pero en cuanto le pongamos el color morirá. Es la maldición de personalizar a la gente. ¿Armadura tengo? No tengo. El amplificador sí, ya se lo he dado a alguien. Tú vas a venir un poco de relleno. Pero tú podías curar y ocultar. Me vendría muy bien. Que vinieras. Necesito más armaduras de los segadores. Necesito muchas cosas, pero bueno. Gremlin 2. Fusil... Tengo otro fusil magnético. Y un fusil magnético de Advent. Esperar, he cometido un error. Johnny. Cámbiate ese arma. Ahora tienes un fusil magnético con muchas granadas. ¿Qué te parece? A mí me parece correcto. Y te digo más. La granada extra de estas. Ala. Has sido ascendido a tu granadero. Improvisado. Lo que pasa es que en los refuerzos no estoy trayendo celatib. Y me quedaba un hueco, un celatib más que traer, a que sí. O tal vez no. Entonces sí lo he equipado. No te preocupes. Toma granadas entonces. Tú ya tienes tus cosas. Tú tienes algunas cosas también. Toma. El fusil de Advent magnético. No puedo mejorarle el arma. Ah, tiene ya cosas incorporadas. Felicidades. Recibe cosas. Y muchas granadas que tirar. Hola. Tú eres médico también, ¿eh? A lo mejor casi hasta merecería la pena que te ponga una armadura para empezar, ¿sabes? Me parece que a la samurai la he dejado sin armadura. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Prefiero que mis médicos sobrevivan. Botiquín. Y yo creo que más gente dudo que venga. La samurai tiene araña, no. Toma un cañón de pulsos. Oye, pero este no está customizado. Ah, es que le quité la customización, ¿eh? Esta gente ya es más dudoso que vaya a venir. Pero vamos a hacer como que sí y ya está. Mis granadas normales han desaparecido. Por la mejora, vaya. Bueno, arreando. Yo creo que ya. Más no se puede rascar. Esperemos que esto salga, entre comillas, bien. Pero fijaros que al principio va a ser duro. Solo tenemos a 6 para empezar. Ah, los colores, joder. Nada más que pedir. Verde, pero así un poco apagado. Puede que sea su última misión, así que merece la pena. Uh, podría ser un 0. O un 1. Creo que es más un 0 que un 1. O un 28. A la 28. El color primario es un poco secundario. Hala, de verde. Ya tenéis colores. Ya podéis morir. Estoy intentando pasar hacia el lado con toda mi confianza, con todos mis mejores deseos. Pero no se mueve. Porque no hay más soldados que poner. Adelante, mis valientes. Espero que no se me olvide de nada importante, pero ya está hecho. ¿Quién morirá? ¿Quién morirá? ¿Quién morirá? Los grupos de enemigos no tienen por qué ser pequeños. No tenemos torretas. La idea es esperar a los refuerzos. Esconder la cabeza. Yo qué sé qué hacer. Ya veremos. Tirar los celatid y huir. E intentar hacer zombies lo antes posible. Rezar un padre nuestro. Como estrategia no está mal. Ah, por cierto. Creo que la localización de esta misión puede ser aleatoria también. Comenzamos bien. O puede que terminemos. Vale, se ve a la vista el bicho ese, pero hay altura. Estamos... Estamos... ...con desventaja de altura. Menas 1-5. Situación crítica. Los sistemas principales de la Avenger... Está lejillos. Y el enemigo va a atacar. Y el enemigo va a atacar. Comandante, tenemos un fallo crítico del sistema. El Avenger está paralizado. Estoy desviando energía de reserva a los escáneres. Y percibo una potente fuente de radiación en las proximidades. Debemos localizar y destruir lo que sea que inutiliza nuestros sistemas. Eh, estamos escondiditos. Tum, 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 con esta, digo. No está lejos. El vídeo inicial... Me ha... ¡Calla! Me había hecho pensar que estaba lejos, pero no está tan lejos. Y este es el borde del mapa. Voy a darles un rodeo a esta gente. Hay gente, hay una... Hay una... Sin cara. ¿Víboras normales? Uf. Estos son enemigos razonables. He visto cosas peores en esta misión. Bastante peores. Ah, sí. En esta misión lo más seguro es que haya crisalidas. Eso sí. Madre mía, si tuviera... Tormenta de espadas me meto aquí y me quedo solo. Podemos ocultar a un aliado. Eso me parece una idea cojonuda. Necesito visión sexual. Con Igg, tú no tenías... Celatid que tirar, ¿verdad? ¿Y si tiro un Celatid y lo escondo? No se te olvide que puedes dar armadura, ya lo sé. Pero ahora mismo no vemos enemigos. Ahora. Sabemos que el enemigo está ahí. Pero no es todo el enemigo. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Se me ha ocurrido una cosa. Vamos a ver que... Vamos a ver si vemos a alguien para empezar. No. Interesante. Me gustaría tener la ventaja del conocimiento. Ah, no puedo hacer el Celatid invisible. Lástima. Era un plan. A ver. Los enemigos no deben llegar a la rampa del Avenger. Pero la rampa del Avenger la tengo controlada. Y tengo... Y estoy yendo ya al objetivo. El objetivo es que está tan cerca. Si pudiera llegar sin que me vieran. Sería muy suicida. Pero. Tenemos trabajo de equipo. Tenemos el hacha. Y tenemos dos armas. Si pudiera llegar hasta aquí sin que me vieran. Podría en un mismo turno. Tirar el hacha. Acuchillar. Trabajo de equipo. Y acuchillar otra vez. Podría romper esto en un solo turno. Ahora. Condenamos a muerte. Básicamente. 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 A Conchi. Pero la misión podría ser superada. Siempre que nos infiltremos bien. La estamos condenando a muerte muy hardcore. Pero la misión tiene posibilidades. Ahora. Si me muevo. Puedo ver enemigos casi seguro. Por ahora. Quiero un turno de descanso. Ya que esta zona está bastante controlada. Puedo darle armadura. Al Zellati no le puedo dar armadura. O eso es que no lo veo realmente bien. No estoy seguro. Pero coger cobertura. Y ya veremos. Esta corteo no es ideal. Pero que le vamos a hacer. Otro Zellati. No muy. Al lado del otro que no quiero ver nada. Voy a campear la rampa en principio. Mientras no vengan refuerzos. Y todavía no van a venir refuerzos. Puedo jugar a la defensiva un poco. Quiero ver que hace ese grupo de ahí. Porque como me descubran la hemos liado. Uff. Pues no es tan lejos mío. ¿Dónde miras? ¿Dónde estás mirando? Si no puedes saber. Bonito 6. No me veas. No me ha visto. Auch. Que fallo. Vale. Pues ahora ya empieza el combate. Me lo has intentado. Yo también. Necesito refuerzos. Me ha enviado refuerzos de las reservas de la Avenger. Ey. ¿Cómo va eso? Mirar. Tengo un lanzagranadas incorporado. Johnny ha venido a morir. Tenemos un disparo garantizado. Podemos librarnos de este primer grupo bastante fácil. De hecho, tengo una muerte garantizada. Y aparentemente no vemos a nadie más. En guardia. Compañero de vínculo. Me espera entonces. Uff. Esto no puedo rechazarlo. Es gratis. No, se ha muerto. Pero está jodida. Tan cerca. Pero a la vez tan lejos. Precaución. Que no sabemos lo que podría haber alante. Puedo lamerlo. Está vigilado. Estaba claro. Oh, no. Oh, wow. Hay un portador de escudo. Y había dos bichos de esos cabrones que me copian. ¿Cuánta vida tendrá el transmisor? Creo que no voy a poder hacer lo que quería hacer. Koenig podría venir aquí arriba. Ahora, por aquí hay otro grupo gordo. Con un protocolo de combate podemos asesinar a esa. Sin mayor problema. ¿Por qué te envía para adelante? No lo sé. Ah, que ahora no ves al de arriba. Por supuesto que no lo ves. Mira como no lo ves. Es más. Creo que... Hombre, estos solamente son víboras. Me podrían agarrar y ver al grupo de aquí. Lo cual sería un auténtico desastre. Pero podríamos quitar una cobertura. Este lanzagranadas acoplado es el básico, por cierto. No lo mejoré. 3 a 4. Quitaría más quitando... Pero... Cobertura. Pero hay otra alternativa. Que no estoy teniendo en cuenta. Mata a la víbora de abajo. No te preocupes. Solamente la mataré con Koenig. Estas ganadas solo quitan 4 a 5. Pero bueno, mira. Hacemos un Cristo. Pixel. Prefiero esta. Preparaos para una sorpresa. Hay botín destruido. No me preocupa. Yo solo quiero salir vivo de esta. A ti ya no te puedo mover. Así que tu única respuesta va a ser disparar aquí. Aunque todavía podría hacer esto. Luego lo tendría que recargar y solo me queda una de estas. Y hay gente con armadura. Esto no mata a esta de ninguna de las maneras. Lo voy a hacer. Repartamos niebla roja mientras podamos. Así tengo mejores ángulos de tiro por aquí. Anda, mira. Mira, 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 mira quien vemos. Sectoide adductor. Y aquí sabemos que hay un mutón. Y yo creo que es un mutón de fuego. Oh, buen disparo. Oh, wow. No contaba con esto. Era lo que planeaba, pero no contaba con que acertaran de verdad. No me gustaría gastar el correo y disparar tontamente. Ahora, aquí podríamos ver cosas que no sé si me gustan del todo. No quiero gastar el correo y disparar. Aunque correo y disparar los tenemos cada dos turnos. Pero gasto muchas habilidades. Pero bueno, tú mueres. Gracias. Ahora, el enemigo se acerca. Van a venir seguro. A lo mejor debería tirar la bomba helada. Solo cubierto. En cuanto pueda. Solo cubierto. Aquí. Oh. Es un mutón normal, por lo menos. Oh, wow. Qué buena hostia. Biotruper avanzados. Sectoides adductores. Mucha clase especial. Granadas. Necesitamos más granadas. Qué cojo. Oh, Dios. Sí, es verdad. ¿Sabíais que hay unos zombies bio también? Están yéndose, pero a la vez viniendo. Oh, están todos activados. Están todos 100% activados. Y hay un portador de escudo. Y un... Bio Assault Trooper que llevan escudo. Están siendo todas las claves especiales que no habíamos visto hasta ahora. Bio perdidos. Si es que son muchos. Si es que por eso esta misión me daba cosica. ¿Quién? Mr. Seth. No te he equipado nada en absoluto. Tiro una granada. ¿Por qué me has enviado tan para abajo? ¿Por qué desequipea a todo el mundo? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh. Me vale. Y tienen ventaja de altura ya. ¿Por qué desequipea a todo el mundo? ¿Por qué no los he reequipado a todos? Podríamos hacer el loco. Compañeros de vínculo. Aquí hay una granada muy interesante. De hecho. Como no me voy a mover voy a recargar. El lanzagornadas incorporado. Entonces podría. Tengo un 90 y pico y el arma es magnética. Esto es un daño importante. Pero también podría. Lástima que este lanzagornadas quite poco. Pero mi otro. Estos dos se van a quedar aquí en medio permanentemente. Yo creo. Llamando la atención. Es lo mejor que pueden hacer. Esto no puedo no hacerlo. Estoy obligado por contrato. Buen trabajo Romero. Se nos ha quitado muy poquito. Pero hemos triturado dos de armadura. El del escudo. Podría estar ayudando aquí con la ninja. Pero es que mira. Están haciendo proyectos guardián macho. Este es un. Bio. Perdido sangrante. Que va dejando ácido por el suelo. Lo cual no me va a dejar luego tocarle a esto seguro. Oh. Frustrante. Ay. No puedo lanzarle el hacha. Ese purificador está flotando. No puedo lanzar el hacha. Al objetivo. Técnicamente no está dentro de mi vista. Podría esperar un turno más. Romerales ya ha disparado. Por tanto no puedo sacarla de un apuro con el trabajo en equipo. Ahora. Podría gastar el trabajo en equipo para que Romerales tirara otra granada. Pero aún no hace falta creo. Pero ese tonto sangrante va a dar la vuelta a todo el objetivo para que no pueda pasar. Con el puñetero ácido. Estos zombies son zombies enemigos. Son como zombies de advent. Buenos porcentajes pero este arma quita una mierda. Necesito hacer zombies. Míos propios. Y una forma de hacerlo sería convirtiendo a este perdido en un cadáver. Madre mía cuánta gente. Y el tonto del escudo les va a poner escudo en breve y siempre se quedan atrás. Como desgraciados. Solo tengo una bala. Contigo. Así que tú vas a venir más para adelante todavía. ¿Y cómo puede ser que no veas bien a este perdido? Me gustaría matarlo porque podría ser otra forma de llamar la atención. Sabía yo. Si es que lo sabía. Podríamos matar garantizado al mutón con esto. No parece que hubiera más enemigos con armadura. Salvo ese mamarracho de ahí del fondo. Es un mutón muerto. Casi me jode el pixel. Luego tenemos protocolo de combate de quita 4 de vida. Ahora estaba pensando en si venir con Koenig porque el abductor este se moriría. Pero no coberturas. No nada. Tenemos el trabajo en equipo aún. ¿Verdad? No lo tendría si quisiera si alzó un zombie. Hay que reducir el número. Por favor. ¿Cómo no me voy a mover? ¡En marcha! ¡Oh, guau! Vale, tenemos noticias. ¡Oh, Dios mío! Disparo gratuito. No me lo puedo creer. Gracias. Tu compañero de vínculo es... Interesante. Tenemos un 3 de daño garantizado. ¿Alguien tiene 3 de daño? No. Podríamos envenenar a alguien. Habría que acercarse. Habría que acercarse. Esta cobertura es completa pero me flanquearían por aquí fácil. No me gustaría acercar a la médico. Pero no me queda más remedio. Aquí dependemos del enemigo. ¿Lancero aturdidor? Si lo enveneno... Podría... El lancero no me preocupa mucho. Tengo dos médicos. Ya lo sé, pero aún así. Y esta podría ayudar bastante. Podría lanzar hacha a gente... De hecho, podría lanzar el hacha a este purificador y podría explotar. Pero luego hay que salir corriendo como alma que lleva el diablo. Sin embargo, no me está pareciendo tan mala idea. Lo de infiltrarme no va a funcionar. Ay, Dios mío. Solo tengo un 45% de hacha. Entonces no merece la pena. Me desvelaría para nada. Las posibilidades no son buenas. Me voy a resguardar porque no sé por dónde van a pasar. Pero es que el caso es que podría venir y acuchillar al sectoide adductor. Que sí que le afecta al cuerpo a cuerpo más. Pero claro, me quedo aquí en medio. Aquí en medio no puedo estar. Y Connie que está en una posición también complicada. Podríamos llegar a muchos sitios. Sobre todo con el gancho. Que me da movilidad básicamente gratis. El disparo aéreo podría ser interesante. Aún así, creo que está... Creo que... Cuenta a la altura. Así que... Podría ponerle medio a salvo. Pero no sé cuánto de a salvo. ¿Queréis experimentar? Vamos a probar una cosa. ¿Por qué no puedo hacer el disparo aéreo? Tendría que poder hacer el disparo aéreo. Juego. Arma incompatible. ¡Ah! Eso no me lo ponía la descripción. Pensaba que no podía hacerlo porque no veía ningún enemigo. Hola. Hola. ¿Cómo vosotros por aquí? Porque el disparo aéreo a lo mejor me daba evasión por estar en altura. Honestamente, este sectoide me preocupa más. Además... No, tengo el mismo crítico. ¿Crítico? ¿Crítico? Esa está más cerca. Me podía haber fastidiado más. Igualmente está la cosa un poco regular. Ah, sí. Teníamos posibilidad de zombie. Pero no estoy seguro si eso se puede convertir en zombie o no. Ocultar. Sí se puede convertir en zombie. Antes que ocultar, prefiero hacer zombie. Más objetivos nuestros para llamar la atención es más mejor. Y eso es todo. Yo creo que esto es mi turno. Hemos repartido algo de niebla roja. Bonita guardia. Ha bajado ese de acá abajo. Oye, no te metas en mi... ¿Quieren...? ¿Están rusheando la rampa? ¿Cuánta gente hay ahí? Esos se han movido poquito, ¿eh? Me ninja está en un mal sitio también. Y esos no me gustan nada. No me desveles. Está un cuadrado de desvelarme. No has visto a nadie por aquí. Tengo que matar a ese portador del escudo. No me... No me flanqueéis, cabrones. Me están viniendo como a por mí, raro. Ya me han visto. No esperaba que venieran por aquí. No tenía sentido que venieran por aquí. Pero han venido por aquí. Estaban subidos en la casa. Todo parecía que iban a coger el camino directo. Ahora toda esta gente me puede apuntar. Y las hemos... Y los hemos puesto en marcha. Que antes no estaban en marcha. A correr. ¿Y si voy a por el objetivo? Acaban de poner... Mierda al lado de todo el objetivo, ¿a que sí? A lo mejor voy a tener que suicidar a Conchi, a lo loco. Oye, dejar de ignorar al zombie. Pegarle a él. Gracias, supongo. Siete de hostia con el escudo no está nada mal. Mierda. Está en medio de todo el mundo. Todo el mundo con armadura. Madre mía la que está aquí montada. Comandante, he enviado refuerzos de las reservas de la Avenger. Uf, ¿por qué tiene tan poca vida y su armadura? Las armas alienígenas accedan a los sistemas de la Avenger. Si disponen de los códigos... ¿Y tu blindaje hablativo? ...iniciarán la desconexión total de la fuente de energía. Y no tendremos ninguna oportunidad de despegar antes de que nos superen. Ah, gracias. Ahí está el blindaje hablativo. Ok, vamos a ver. Han pasado muchas cosas. Hola. Hay una cosa interesante. ¿Qué es eso de ahí? ¡Oh, Dios mío! Está dentro del... ¡Tira el hacha! Olvídate de ese hacha. ¡Oh, qué bonito! Y ahora, veste a tomar por culo de aquí. O, alternativamente, acuchilla el objetivo que técnicamente sigue sin verlo, lo cual me parece ridículo. Si te quedas aquí, estás frita. Pero si te vas con el grupo de aliados, les jodes a ellos. Podemos acuchillar el objetivo si nos ponemos justo en este cuadrado. Y no me intoxico. Aún así, esta tía está frita. ¿No hemos roto el tejado? Gancho a por el objetivo. Es que es súper completa y cien por cienmente suicida. Si pudiera ocultarla tan lejos, pero no puedo. Es que mira, 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 mira todos estos. A ver, hay una forma de huir que podría hacer. Podría venir hasta aquí. Y usar el gancho hasta aquí. Porque el gancho también se puede usar de esa manera. Pero mira qué fiesta. Ahí montada. Si supiera cuánta vida le queda al objetivo. Si entro, está muerta. Está cien por cien muerta. Tira el gancho que es gratis ya. Pero si tiro el gancho para acercarme... Aún así no tengo ruta de huida. La única ruta de huida sería... Por aquí. Que nadie me garantiza que no haya otro grupo de enemigos aquí. Le hemos quitado seis o ocho de vida ya al objetivo. Con la explosión. Ahora, si vengo para acá, tengo que bajar por el ácido. Salvo que hay una vuelta muy rara que no sé si es posible. ¿De quién era Conchi? Por cierto, ha venido un nuevo aliado. Ah, sí, claro. Podría disparar varias veces, pero me quedaría sin cobertura. Alternativamente podría meterle la escopeta recortada por el culo. No merece la pena ni gastarlo. 87% sí, merece la pena gastarlo. Diez con solo de los barriles. Comandante, hemos acabado con los enemigos que aún amenazaban la nave. Bueno, sí, lo que tú digas. ¿Por qué no has visto todo esto? Hay un tonto en guardia, además. Ahora, creo que esta no debería activar disparos en guardia. Perfecto. Si supiera cuánta vida le queda... Vería si merece la pena intentarlo o no. 14 de vida. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? No lo he visto. ¿Dónde pone la vida? Tiene 20. ¿Cómo que tienen 20? Pero debería ponerme cuánta vida tiene eso. Suelen ponerlo. Técnicamente, como no lo estoy viendo... Tienen 20, pero a lo mejor por algún mod tiene más vida esto. Podría tener 40. Yo dije al menos 20 ya, pero al menos no es... Si tiene 40 no me lo cargo en un solo turno. A ver, hay una cosa que puedo hacer, pero ya digo, estoy suicidando a un tío. Quiero que lo sepáis. Estamos suicidando a Conchi si hacemos esto. Y la idea no ha sido mía. O sea, he propuesto la idea. Pero... Me están diciendo de hacer el sacrificio. Vamos a ver. Tiene 19 de vida. ¿Tiene 10 de vida solo? ¿Tiene 10 de vida solo? ¿Debemos destruirlo y salir de aquí antes de que sea demasiado tarde? 10 de vida podría a lo mejor romperlo en un solo turno. 6 a 9 puedo quitar. Me intoxico. Mi alternativa es huir como un auténtico valiente para acá. Da de trabajo en equipo, ya lo sé. Pero es que esto no lo va a matar de una. Y me voy a intoxicar. Pero bueno, eso es el medio de mis problemas. Efectivamente se ha quedado a 3 de vida. O a... 6 de vida. 3 de vida. Romerales. Suicida a tu aliada. Si pudiera pegarle a esto y moverme estoy muerto. Objetivo destruido. Un trabajo excelente. Menas 1-5. Shen, informe de estado. Fuera lo que fuera, destruirlo parece haber eliminado el campo de interferencia. Los sistemas de control de los motores vuelven a funcionar. Un momento. ¿Dónde está mi gente? Partiremos en cuanto dé la orden. Deberíamos llamar al pelotón y ponernos en marcha. Pasa una cosa. Esperar. Esto es un movidón, pero... Si nadie más se ha movido... Si recupero a todo el mundo... Si traigo a todo el mundo al Avenger... Excepto Conchi, claro. Ojalá, si hubiera pensado en esta estrategia suicida, le hubiera puesto lo de poder huir ella. Pero claro, aún así no lo hubiera podido usar. En su turno. Todo el mundo está dentro o puede volver, ¿verdad? Porque si me voy sin ella... La deberían capturar en lugar de matarla. ¿Podría ser? Conich puede volver. Conich ya lo mira y puede volver. Y si no puede irse él solo por su puta cuenta, o sea que... Creo que voy a hacer que la capturen. Y tú... Da un paseo, yo que sé. Señores, a tomar por culo de aquí. Vamos a matar a cuatro gatos nada más en esta misión, pero bueno. Dispara a alguien. Creo que los cadáveres de aquí no nos llevamos. Pero es que esta misión es tan chunga. No creo que la capturen. Si no, vamos a verla morir. O sea... Tú vuélvete con nosotros, ¿por qué no? El resto estáis todos dentro. O sea, veis lo que había en esta partida. Se podía liar parda. Además, si matamos a todos los enemigos, empiezan a venir refuerzos cada turno. Sin pausa. No queda nadie fuera. Tenemos menos un soldado que recuperar. Sí, los Celatid me están haciendo que la cuenta salga mal. Pero no queda nadie fuera, ¿verdad? Aún así debería ser cero, no menos uno. El juego dice lo que quiere, pero vale. Comandante, aún no han subido todos a bordo. Si despegamos ya, dejaremos atrás a nuestros soldados. No queda nadie más, ¿no? Conchi, no sé si... A ver, si te fijas, lo que dice Jefe Central es... Comandante, aún no han subido todos a bordo. Si despegamos ya, dejaremos atrás a nuestros soldados. ¿Significa eso que la capturan, no? Serán capturadas. Las unidades fuera de la zona serán capturadas. Lo dice aquí, pero el juego miente. Usualmente. Así que con un poco de suerte aún podemos rescatar a Conchi de nuevo. Un trabajo excelente, comandante. ¿Hemos hecho esta misión? Hemos hecho esta misión perfecta. Absolutamente perfecta. Impecable. Nadie ha sido dejado a morir. Sen dice cosas y cosas y no sé qué cosas. A ver qué demonios. Me ha dado aleaciones, no me lo puedo creer. Sen se acerca a ti en el hangar de la nave después de la misión. Comandante, a veces hace falta algo. A veces nos lleva un poco de tiempo procesar la basura, después la mierda, las cosas. Después de... Oh, sí, la basura. Los restos después de limpiar una de las salas del Avenger. Y por quejarte te voy a poner a picar piedra. Esta vez he encontrado algo interesante. Espero que puedas utilizarlo. 26 selecciones alienígenas y dos puntos. La chatarra, sí, sería más... eso. Bien. Clasificación, bien. O sea que sabe que hemos abandonado a alguien el juego. Solo hemos matado a 11. Hemos matado a menos gente con una misión normal. Pero es que estaban todos a la vez. Aquí no había huevos a salir vivo. Y Koenig mató a gente. Buen trabajo, Koenig. Estás cagando. Buen trabajo. Como el del Belén. ¿Significa que está secuestrada? ¿Puede? No lo sé. Aunque. No sé si en las operaciones del anillo de la presencia debería salirme una operación para rescatarla. Conchi fue la MVP, no, sí. Lo ha sido. Lástima que esté capturada o muerta. Nunca lo sabremos. Podemos mirar a ver si está entre los soldados muertos. Pero nadie se queda atrás. Es mentira. O sea, todo lo que venía por ahí. Vamos. Uy, ni de coña. Es que íbamos. Iban a caer varios, seguramente. Había demasiada fiesta. Capturado. Confirmado. No está muerta. Ahora. Tenemos a un soltero de oro. Ahora Romerales está buscando pareja. ¡Ay! Creo que lo han capturado con el hacha y el traje y eso. Merece la pena. No recuperamos nada de esta misión. Era evidente. ¿Y alguien ha subido de nivel? Y luego tendría que equipar a la gente de verdad. ¡Ah! ¿Mr. Kimono ha subido de nivel? Se sienta bien la armadura. Disparo en cadena es bueno. Disparas con una prevención de 10 a la puntería, pero si aciertas el objetivo le haces otro disparo automáticamente. Esto sería bueno si le pongo una mirilla a tu arma. Cortina de oro. La mitad de daño, pero reduce la movilidad del objetivo durante dos turnos. Y es un ataque en cono. O sea que puedo darle a varias personas. No sé cómo de grande será el cono. Demolición. Romper la cobertura, básicamente. Pero no hacer daño al objetivo. En principio, disparo en cadena puede hacer unas hostias muy interesantes. ¿Es un ataque para limpiar enemigos con poca vida? Pues sí, pero habrá que estar relativamente cerca. Bastante cerca, seguramente. Hemos sobrevivido, pero ¿a qué precio? En soldados caídos no aparece, o sea... Aún así, ya digo que dudar del juego es una buena práctica. Solo quedan dos días para el red de energía. No esperaba sobrevivir a esta misión. La infiltración, que también nos han forzado un poco a tener que hacerla al haberla flanqueado. Y venir por un sitio muy raro a los enemigos. Pero está capturada. Pero está capturada. Eso quiere decir que se la puede rescatar. Nos hemos perdido un ninja, pero no está muerta técnicamente. Anillo de resistencia. Déjame por una cosa. Tenemos otra facción para localizar. Seguramente este mes no va a ser, pero el mes que viene a lo mejor nos aparece una misión para rescatar a la tipa esta. Y otra... ¿Podemos localizar otra facción? ¿Cuánto tiempo queda para las misiones? Siete días y un día, vaya. Esta misión tengo interés por a ver qué pasa. Nos podrían capturar a otro. A este ritmo. Por favor, cuéntame más. A ver, ya estoy buscando aquí suministros, pero enseguida voy, no te preocupes. A lecciones alienígenas no te voy a decir yo que no. Macho, esa misión podía haberse llevado pardísima de tantas formas. Esta granada me hubiera hecho falta hace poco. Por lo menos... La baliza de imitación no la he creado. No me cuesta aleaciones. Mientras no me cueste aleaciones... Me quedo sin cadáveres de esos. Pero ya están investigados. Una cosa antes de nada. ¡Míralo! ¿Lo veis? No me lo había inventado. ¡Os lo dije! No me creísteis. Porque ahora sí, y antes no. Es más caro, pero es más bonito. Lo voy a crear solamente para que lo veáis. Me costaba aleaciones también. Ignorar ese hecho. Nos van a dar aleaciones. Pensar en las bonitas aleaciones que nos van a dar. Y el relé de energía, por fin. ¡Oh, Dios! Podría hacer cosas en la base. Proyecto Avatar. Todo bien. ¡Joder! ¡Brujo! Tenía que sacrificar a Conchi para que apareciera el Gremlin. Es posible. Mis seguidores cada vez reverencian más sus habilidades, comandante. Mis seguidores y su nombre son... Esto es bueno. Ah, no. No es tan bueno. Pensaba que había una ventaja que es... Que cuando te hacen ataques iónicos, el enemigo sufre daños. Y esa ventaja es buenísima. Pero no es el caso. Nuestra confianza en XCOM y su líder demuestra ser fundada. Nadie subió de rango, así que podemos venir directamente. No estamos dando caza al cazador. Deberíamos dar caza al cazador. Pero por otra parte... Podríamos reclutar otro templario. Interesante. Y solo necesito un soldado. Y por algún motivo esta misión es más complicada que la otra. Es que los templarios, cuando tienen ventaja de templario de verdad, no templario de fuego, estos raros, son muy buenos. 11 suministros creo que no merece la pena. Dar caza es 100% lo que debería hacer. Pero por otra parte... Nuevas órdenes. Eh... Esto realmente no lo uso. Ganar más movilidad durante los dos primeros turnos del combate mientras todavía sigues oculto... No lo realmente uso. Así que nada. Datos... Esto no está mal. A vez que un soldado... Aumente la inteligencia del combate. Más puntos que se lleva para él. Propios. No... No tengo comandante. Debería... O reclutar templario... O... Cazar al cazador. Como sé que el otro grupo viene dentro de poco tiempo... Primero cazamos al cazador porque así este mes consigue una nueva ventaja con estos. Sargento y soldado. ¿Quién quiere venir? Koenig, tu compañero está cansadito. ¿Quién quiere venir? A estos hace tiempo que no los llevo a las misiones, me parece a mí. Claro, porque es que los mandé de investigación ya, ¿no? Los prescindibles no han subido a rango suficiente para poderlos enviar. Siguen siendo cabo. Además, están en la misión suicida. Cirilla, te puedo buscar un compañero. Oye, ¿cómo te llevas con...? Nadie está sustituyendo a nadie. Pero, ¿cómo te llevas con romerales? Ha sido una pregunta al azar, al aire. Parece que no hay mucha química que se diga. Pero tampoco tiene muchas otras opciones. Ya digo, nadie está sustituyendo a nadie. ¿Veis? Eso me pasa por ponerle el color a la gente. Pero iros conociendo. No, no por nada. Pero eso. Arreando. Yo digo, que nadie sienta que está siendo sustituido por una samurai, que es mejor en todo. Excepto en infiltración, pero vamos. Oye, fusil de plasma en un huevo de tiempo. Armaduras en más todavía. Pero pronto tendremos energía. Y la energía va a ser el cambio que necesitábamos. Y que no nos persiga un ovni también era el cambio que necesitábamos. Buena reducción. Podemos hacer cosas. Y solo hemos tenido que sacrificar a Conchi. Bueno, las mejoras, para empezar. Son hasta cuatro gente que podemos poner aquí. Pero podemos poner conducto de energía. Esto va a ser una locura. Vámonos de rebajas. Con auto de energía, sí. Con auto de elerio, también. Energía. Por lo tanto, podemos quitar a estos dos de aquí. No sé cómo ponerlo esto vacío. No sé si puedo quitarlos realmente. Creo que los científicos, que en realidad son ingenieros, una vez que los pongo aquí, se quedan bloqueados forever. No había caído en la cuenta. Eh. Se les echara de menos. Podríamos hacer esto. Fijaos el dinero como va bajando. A ver, a ver, a ver, a ver, piensa. Sen. 21 horas estás disponible. A lo mejor te pongo a cavar hoyos. Sala de resistencia. Podríamos mejorarla. Si mejoro el taller, son dos ingenieros más. Pero claro, el dinero que me cuesta también hay que tenerlo en cuenta. Pero es que mira todas las instalaciones que podemos crear ahora. La enfermería, lo de la ETG, el laboratorio oseónico, creo que se va a esperar un tiempo. Lo construiré aquí, seguramente. O sea que sin prisa. Aunque la instalación de defensa ya no la vamos a construir. Porque la misión de la instalación de defensa ya está hecha. Eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, piensa. O sea, comunicaciones de resistencia necesitamos. Es que necesitamos todas. El red de energía por ahora no hace falta que ponga ingenieros. Porque por ahora me da suficiente energía para una temporadita. Pero habría que mejorar el anillo. No estaría mal mejorar el anillo antes del final de este mes. Red digital, que esto no me cuesta nada. Ahora sí, podría poner otro ingeniero aquí para que las misiones fueran más rápido. Cosa que no tengo, salvo que mejore el taller. Es que esto creo que no... Creo que merece la pena. Ahora tenemos un par de Grenlings por ahí. Para hacer cosas. Lo primero es lo primero. La ETG. Construcción de escuela de tácticas de guerrilla iniciada. 35 días. Lo segundo. Centro de entrenamiento. 30 días. La energía ya empieza a flaquear. Aún así no me salen las cuentas. Si pudiera quitar a estas dos personas de aquí y ponerlas en el red de energía para que me diera un poco más de energía al máximo. Comunicaciones. Mi dinero. Y todavía no podemos poner un hospital. No podemos poner enfermería. A ver. Cuando retire esta maquinaria alienígena puedo poner a dos personas a retirar estos escombros o esta maquinaria. Y alguien al red de energía para que dé energía a la nave. Porque en 13 días me puedo esperar, yo creo. Y no he puesto a nadie en el anillo para que las misiones tarden menos. Pero es que... Aún así tampoco te creas que hemos podido hacer tantas cosas. Pero cuando tenga la escuela de tácticas y me he quedado en 94 suministros. Au. Au. ¿Y cómo costúo yo luego las armas? Dame dinero. Yuhu. Datos. No. Hablando de datos. 160 datos. Avenger trazando nuevo rumbo. ¿Y si compro el dinero que me daba aquí a cambio de datos? El mercado está abierto. Es que ya no es tanta tontería. Pan para hoy. Hambre para mañana. Por favor. Lo quiero. Y sobre todo quiero estas aleaciones. Avenger trazando nuevo rumbo. Pero cuando mejoremos la ETG, en lugar de 8 personas podremos llevar 10 a las misiones. Y eso va a ser entretenido. Por tanto necesitaré más soldados. Por tanto necesitaré que las heridas se recuperen más rápido. Así que la enfermería la quiero. Yo quererla la quiero. Pero es que mi dinero y mi energía. Y no hay nadie que pueda construirlo. Ya se construirá. Pero lo dejamos para luego. Y luego aquí. O aquí. Siónica. Defensa. Que no la construiré seguramente. Porque para qué la voy a construir. Si la misión ya está hecha. Y. Superada. Entre comillas. Y con el mínimo de bajas posibles. Y aquí la de la historia. La que necesita un huevo de energía. Y por eso la voy a construir aquí. De todas formas. Estamos ya. Bastante. Repartiéndonos así un poco como podemos. Una hora para construir eso. Y te pongo en la enfermería. O en la ETG. Mejor. A la ETG. Zen. Si pongo a Zen aquí. ¿Podré sacarla luego? Una cosa. Me da cuatro de energía esto. No puedo sacarlos de todas formas los de aquí. Porque entonces me quedo sin energía. Podría sacar a uno de ellos. Pero luego. No sé si realmente los puedo sacar. Sigo centrado en la prioridad de investigación actual, comandante. No veo la forma realmente de quitarlos. ¿Cómo se llama este? Mil-Kal-Kol-Zo. Como se quiera llamar. Si lo quisiera poner en otra instalación. ¿Me aparece? Me aparece. O sea, los puedo quitar siempre que los ponga en otro sitio. Y luego ya los puedo quitar de forma normal. Vale. O sea, puedo sacarlos. Si me hiciera falta, puedo sacarlos. Es que eso me hace falta. Porque va a haber que poner... ¿Y por qué no te pongo aquí? Claro. Qué tontería. ¿Cuánta energía me da? Cinco. Es mucho más eficiente. ¿Dónde va a parar? Qué descubrimiento. Polina Smirnova. Pues ya tengo energía. Mucho mejor. Vamos. Más eficiente. Pues mira qué bien. ¿Se tardaba solo un día? ¿En qué? Hacer una batería. Ah, sí. En hacer las baterías estas que se pueden crear en el campo de pruebas. Sí. Vale. Ahora sí que tenemos un poco más de energía con la que trabajar. Lo que no tenemos es el dinero. Parecía que teníamos mucho dinero. Pero claro. Yo sabía que cuando pusiéramos a construir cosas. Se iba a ir por la basura. Vamos a guardar. Pero yo creo que Live Streaming no se va a alargar mucho más. Hoy teníamos poquito tiempo y bastante tenemos. Ha sido corto pero intenso. Pensarlo así. Y iba a decir en cuanto aparezca la siguiente misión. Que ya sabemos a cuál vamos a ir. La vamos a dejar empezada. Y vamos a huir como unos auténticos valientes. Y lo dejamos para el próximo día. Revisar objetivos. Ok. Hay cosas nuevas. Pero va a ser esta misión la que tenemos que hacer. ¿Un científico? Bueno. ¿Mañana Live Stream? Mañana sí. Pero el jueves... O sea, no. Mañana es miércoles. El jueves entonces también se supone. Pero el viernes... El... Crasting Racing ya. Hemos sobrevivido al punto en el que decía. Podemos literalmente perder aquí. O sea, esta misión podríamos perder. Y la... Y ya está. La historia se va a tomar por culo. La serie. Demostración de fuerza. Gran número de tropas de Advent. Esto es bueno para hacer zombies. Y los perdidos. Esto no es tan bueno porque no puedo tirar granadas. Mucho más probable que los elegidos aparezcan en combate. Estamos yendo a por uno y enseguida nos los quitaremos de en medio. También perdidos. Hace tiempo que no aparecían. Quieren aparecer esta vez. ¿Datos? ¿Qué me daba esta misión? ¿Un ingeniero? Bueno. Creo que tenemos... Los Grendlings creo que podemos funcionar. Oh, no. Vale. ¡Ah! Mira la que aparece. ¿Te lo puedes tú de creer? Hasta luego, conche. Pues este guardia hace nada, pero sí se ha colgado. Los objetivos de la misión cambiarán, seguramente. Todo cambiará, pero quiero dejar preparado antes de la siguiente misión. Porque he guardado antes de que aparezcan los objetivos. Así que seguramente los objetivos cambiarán. Las recompensas cambiarán, pero evidentemente las misiones que vamos a contrarrestar no. Así que haré la misión esa. Con un poco de suerte aparecerá algo interesante que no sea solamente los perdidos, pero... Aún así. Aún así. ¿Por dónde vamos? La enfermería está sin nadie. Pero los dos ingenieros están puestos en la energía. Así que no hemos cambiado nada. De hecho, en cuanto le da este botón, deberían aparecer las misiones. Una, dos y tres. Ahí están. Pero el caso es que en los últimos días no se petó el juego. Y hoy ha dicho... ¡Ja, ja! ¿Vas a hacer un live stream corto? ¡Me da igual! Siempre hay posibilidad de que me pete. Y ahora, sin embargo, me van a seguir dando un científico y me van a... Mentira. Demostración de fuerza y los perdidos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el evento que vamos a contrarrestar. Oh, wow. Sí que van a cambiar cosas. Wow. Ingeniero, está bien. Muy difícil. Biopurga. Oh, 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 bien. Oh, qué bien. La división biológica de Advent ha enviado a bestias biológicas para limpiar el área. ¿Cómo van a limpiar el área de las bestias biológicas? Perdidos y Phantom. Los Phantom, os garantizo ya que no van a hacer ni el huevo. Ah, tenemos que escoltar a un operativo de resistencia o una estación de trabajo. Y si tiro del cable otra vez, ¿pasa algo? Sin que se note demasiado. Y hay purga, hay perdidos y hay phantom. Son cuatro bandos. Nosotros, los perdidos, los phantom, que van a hacer ni el huevo. Y luego Advent, que van a traer bestias. Bestias biológicas. Eso va a ser pa' verlo, pero es que es muy difícil. Es la primera muy difícil. Estos quieren que cierren el mercado negro y ahora lo necesito. Necesito el mercado negro como el comer. Porque ya veis que me he quedado sin cuartos en un segundo. Pero, ¿qué le vamos? Quiero mi mercado negro. Ojalá pudiera traer diez a esta misión ya, pero hasta la siguiente no va a haber huevos a hacerlo. Y necesito dinero para comprar esa ventaja. Ok, ¿quién quiere venir a la misión? Vamos a preparar la misión y ya está. O sea, si es que no iba a continuar el live stream, iba a preparar la misión y ya está. Pero es que... La cosa se complica. Tu compañero todavía está cansado. No puedo permitirme traerlo. Así que Koenig tampoco va a venir a esta misión. Ni tampoco el farmacéutico. De verdad, voy a traer un templario dragón a esto. Que es lo peor que puede pasar. Y no puedo traer granadas por los perdidos. Y el misil tampoco lo voy a poder tirar. Las granadas de fuego... O sea, lo que viene siendo esto sí lo puedo traer. Pero... Esta misión va a ser interesante, cuanto menos. Vale, tú estás recuperándote 10 días, pero tienes suficiente voluntad como para venir. Y vas a venir. Ah, mierda. Te tengo que cambiar el arma. Esas granadas ya no me valen. ¿Quieres una bayoneta? No es buena idea contra los perdidos tampoco. Tampoco. Repetidor, tal vez. ¿Escopeta incorporada? Creo que el arma a lo mejor va a hacer más. Cargador... Cargador... No gasto... No tengo lo de... Creo que no me hace... Vas a disparar mucho. Eso es cierto. Son zombies. Tal vez el autocargador sea mejor incluso que el cargador avanzado. Necromago siempre es una buena idea. Además este tío puede curar. Con el especialista que también puede curar. ¿Qué armadura? Ni qué armadura. Pacho, ¿dónde te has metido? ¡Ey! ¿Sois compañeros? Has recuperado el traje por lo visto. Porque, claro, las armaduras están cogidas. Enviar a gente sin armadura a la misión es muy difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero por lo menos para celebrarlo os podéis poner el color. No pasa nada malo cuando os ponemos el color. Al traje. Quita el palo del medio que no veo. ¿Qué estoy haciendo? ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! Gracias. Amarillos. Es un color que da muy buena suerte también. A ti si te cambio el color te va a afectar si quieres. ¿Sabes qué? No sé qué esperaba. Pero no lo lamento. ¿Y quién más podemos traer? El akimbo y gunner. Tenemos técnicamente curación. El akimbo da buenos resultados contra los zombies. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? A ver, infiltración. Lo que se dice infiltración no tenemos. A ver, infiltración contra los zombies también da bastante igual. Porque como están en cualquier recoveco suelen encontrarme. Aparte hay phantom. Así que infiltración no vamos a usar. Vamos a usar destrucción y demolición. Ahora, sin granadas. Solo con algún cóctel molotov y cañones de pulso. Sí, puede ser que hacen un daño bastante decente. Toma un autocargador avanzado, te va a venir bien. Fusil magnético, bien. Las cosas que tiene, bien. Magdalom, bien. ¿Baliza de imitación? Ojalá fuera un Celatid, pero bien. Tú disparas varias veces. ¿Realmente merece la pena la baliza de imitación? Sí. ¿Podría ser una granada de fuego? Sí, baliza de imitación. Sí, porque disparas una vez y luego tiras la baliza. Vale. Guanteletes no los puedo mejorar. El gauntlet lo tengo mejorado y no lo voy a poder usar. Eso va a ser triste. Esta granada, ¿quién te la ha dado? Ponte un molotov. Munición no usas. Vestimenta no me quedan. Tenemos curación. Bien, tenemos escopeta, balas... Ah, sí, es verdad. Esto quítatelo y ponte un molotov. Que el molotov no llama a la horda. Así que tendremos que... Aprovecharnos de los cócteles molotov. Ponte algo con un poco de sentido, hijo mío. ¿Qué arma llevas? Si se puede, a ver. ¡Uh! ¿Pero queréis ver una cosa? Grenlin de Advent. Míralo. Ah, es verdad. En Grenlin de Advent lo único que pasa es que no gira con el personaje. Por algún motivo. De hecho, cuando pongo un Grenlin normal... Ah, no, no se duplica. A veces se podía duplicar. Y aparecían los dos uno dentro de otro. Grenlin de Advent. Dios, no tengo armadura para ti. Tiene eso rojo, pero la forma de lo de flotar... Es como lo de las naves. Mola un huevo el diseño. A mí me gusta, no me juzguéis. Tengo rifle... Tengo un fusil magnético. No puedes rechazarlo, literalmente. Ahora, estoy equipando a la gente ya un poco lo que aparece por ahí. Tengo un autocargador, tengo un autocargador. Mmm... No... ¿Tienes centinela? Quítate la bayoneta. En su lugar, culata. Ojalá la tuviera avanzada. Pero estos ya son dos de daño. Quieres que no, garantizados. Arma amarilla, nunca. Y con rayas. Pero vete y busca. Tengo nuevos patrones aquí de casco porro. Me vale. ¡Ey! No se la he puesto. ¿Por qué? Porque cuando le quiero poner el patrón, intenta cambiarle una de las cosas. Pero luego no se la ha cambi... ¿Qué acaba de ocurrir? Quítate esa escopeta. Ponte la mira telescópica. Y ahora cuando te digo de cambiar el patrón del arma, cambia el patrón del arma. Creo que esto debe estar justo encima del recuadro de... No puedo ponerle camuflaje. Una auténtica lástima. Debe estar encima del recuadro de la mejora y quiere cambiar la mejora o algo así. Problemas de la interfaz. Quería ponerle tigre también, pero bueno. ¡Ea! Esta misión también va a ser un poquito... Compleja. Complicada. Y no estoy perdiendo el tiempo a ver si se peta el juego. Es mentira. No tenéis pruebas. De lo contrario. Realmente nos hace falta esto para el pirateo. Si te digo la verdad, no va a haber robots. Va a haber bestias biológicas. Y me temo que esas bestias biológicas no van a ser sin cara. Podrían ser berserker. Y creo que el pincho le da igual. Ponte un cóctel molotón más. No vamos a piratear esta misión. ¡Vámonos! Vamos a verla, pero vamos a verla de lejos. Con precaución y menos armaduras de las que me gustaría. Pero ya tienen dueño. Lo siento. Sois el equipo Z viniendo a la primera misión. Difícil. Muy difícil, quiero decir. Sin conche se nos va esto a la mierda. Era el pegamento que mantenía unido al equipo. Bueno, este es el equipo Z. La gente que manda las misiones estas de investigación. Esos ya son los despojos. Es una cosa rara de equipo. Pero vamos, que no es el ideal. Para hacer la primera misión muy difícil. Con biotropas. Ah, sabéis que hay una... Pueden salir perdidos biológicos. Pueden salir... Serpientes biológicas. Esas sí que explotan. Y tiran veneno. Vamos a guardar en la entrada de la partida. Que salidas biológicas no. Pueden. Pero... Serpientes biológicas, sí. Guardamos y hacemos un movimiento para ver qué hay. No, pero es que entonces eso es spoiler. Pero me gustaría ver qué enemigos hay. Qué tipos de enemigos. Puede que me lo spoile el juego. Hay alguien... Otra vez. Esto ya lo he vivido. Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga. Los... Los phantom están aquí. Ahí... Voy a guardar de todas formas porque lo voy a dejar aquí. Pero es que me gusta goleadmear a los phantom. Esto... A ver, esto es un poco trampa. Guardo en otra ranura por si se fastidia algo. Estamos ocultos. Mi idea... Para empezar la partida y es lo que haré... Son dos trenes uno al lado del otro o no. Es... Sería... Ver qué hacen los phantom. Para que... A ver, hay zombies. Hay tres... Hay tres facciones enemigas. Enfrentadas entre ellas. Mi idea sería que se peleen entre ellos. O no. Estamos llevando además a un mamarracho. Por lo menos la pistola es magnética. A que piratee una estación de trabajo. Realmente hacía falta venir. Al culo del mundo donde está librándose la cuarta guerra mundial. Para piratear ese portátil. Pues por listo e inteligente. Ya hemos guardado, ¿verdad? Vamos a ver a los phantom y a ver qué ocurriría. Y rompemos la ventana. Así que nos descubrimos. Phantoms. Ahí estaban. ¡Oh! Hay cuatro esta vez en lugar de... ¡Ey! Son mejores. Ya no son novatos. Son ligeramente... Son rango medio. Son ligeramente mejores al máximo. Cinco de vida. Ojo, cuidado. Esta gente tarda en mejorar siete. Tarda en mejorar una barbaridad. Sin embargo, creo que ese... Ese lanzapinchos que lleva es el de rango 2. No es el de rango 1. Acuchillaré a su compañero para celebrarlo. Voy a hacer un turno así... A voleo. A ver... Es que quiero ver qué enemigos pueden salir. Pero entonces me voy a spoilear dónde están. Pero es que la curiosidad no puede. No. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar para el próximo día. Será sorpresa para todos. No sé por biotropas qué quieren decir. No. Por biobestias. Que es distinto. ¿Qué podría ser? Pero supongo que sea una sorpresa. Porque por fin salen cosas nuevas y enemigos nuevos. Y hay cosas interesantes y entretenidas. Pero pueden ser bioberserker. Creo que es una cosa que existe. Creo recordar. No estoy súper seguro. Berserker de fuego. Berserker de fuego sí que debería haber. Pero no en esta misión seguramente. Pero sí sé que es una cosa que existe de verdad. Me parece... Sí. Casi seguro. Y luego había Berserker que era alcorazado y cosas raras. No me acuerdo. Hay movidas. Fuera. Ya. Se acabó. Hemos sobrevivido. Pero tenemos que rescatar a Conchi cuando podamos. Ahora. No será hasta dentro de una temporada. El próximo día más. Que tengo cosas que hacer. Lo tengo que dejar ya literalmente. No puedo esperar más tiempo. Nos vemos el próximo día. Adiós. Mañana. Mañana debería ser. Adiós.